Vamos a conocer ahora a uno de esos emprendedores que se echaron la manta a la cabeza y se lanzaron a la piscina. Del que te hablamos dejó su empleo para montar su propio negocio. Estas cosas unas veces salen muy bien y otras salen muy mal. En su caso, salió bien. Ingeniero de telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia desarrollando sistemas de seguridad en remoto y aplicaciones de domótica conectada, Arsenio Vilayonga dejó atrás su empleo en una importante multinacional para crear su propia empresa y lanzar al mercado su propio producto, el QOBA Disc One, mucho más que un teleporter automático. Estás comprando una plataforma para meter cosas. Un ordenador conectado a internet, a la nube, y que tiene una pantalla táctil. Entonces empezamos a meterle, por ejemplo, un sensor de presencia que cuando pasas por adelante se enciende, se enciende despacio y entonces hace que mires y ves la hora y el tiempo que hace fuera. Luego un sistema de notas para dejar notas a tu familia. Puedes abrir todas las puertas que quieras en tu casa. Puedes abrir con el móvil la puerta del garaje y la puerta peatonal para un chalé. Permitimos poner una cámara IP y cogemos el vídeo de esa cámara IP y lo metemos en la llamada. Pensamos acá el QADIS Video, que saldrá el año que viene, que será compatible ya con videoporteros. Las apps y el software se va actualizando constantemente, además transparente para el usuario. Pensado para el hogar, el invento ha demostrado su gran versatilidad con funciones para oficinas y empresas de todo tipo. Las pymes también tenían mucho sentido como control de acceso. Llegas a tu empresa, te abres con el móvil, pasas por delante de QADIS, dices que quieres entrar o salir, te presenta el emparejado, lo emparejas, pones tu huella y ya has fichado. Es un segundo. No has tocado nada. O sea, podemos hacer el registro de empleados biométrico, presentamos un QR que encripta la identidad de la persona en la ubicación y el momento, lo capturas y entonces ya has demostrado que estás ahí. Nosotros no guardamos en QADIS los datos de tu cara o de tu huella. Además, QADIS te abre la puerta. Te permite compartir wifi de forma segura con tus invitados, mostrando un QR. En un hospital rural, por ejemplo, la entrega de llaves o la apertura para huéspedes que vienen siempre el viernes a última hora, puedes abrir con el móvil, puedes encender la caldera con el móvil, puedes saber cuándo han llegado tus huéspedes. Se trata de un invento diseñado, patentado y fabricado en España. Fabricamos aquí en España, el hardware es nuestro, la nube es nuestra, con lo cual controlamos la privacidad, controlamos toda la seguridad del sistema. Los datos son nuestros, no los compartimos con ningún tercero. Todo encriptado, tenemos bases de datos separadas para los datos personales y los datos de los QADIS. El futuro de QADIS pasa indefectiblemente por hacer más fácil la vida a las personas, sobre todo aquellas que más ayuda necesitan. Desde la posición de telefonillo podemos ayudar mucho. Pueden llamar en cualquier momento simplemente acercándose a la pared y tocando tu nombre, que si les pasa algo puedes abrir la puerta. A lo mejor mamá está en el suelo del baño o en el salón. Su móvil está en la mesa. No lo puede coger, no te va a coger. ¿Cómo reservamos esa situación? A QADIS le pusimos un micrófono y un altavoz muy potentes y le hemos metido, por ejemplo, la función de llamada con descolga automática. Entonces, puedes llamar a mamá, a QADIS, llamar a los familiares y, finalmente, al call center o a donde sea. Y le abres la puerta del portal y si tienes una cerradura electrónica, que estamos integrados con muchas cerraduras electrónicas, le abres también la puerta de la casa. ¿Cuánto vale eso? Personas mayores que viven solas, personas dependientes en general que viven solas, teleasistencia, por ejemplo, en temas de accesibilidad, las personas sordas, por ejemplo. Que les vibras el móvil en el bolsillo para saber que ha llamado alguien. A partir de ahí ahora lo queremos llevar a otro nivel y estamos buscando fondos para introducir cosas, por ejemplo, como transcripción de voz a texto. Eso para una persona sorda es la noche y el día, porque llevan 60 años sufriendo esa cosa que está en la pared que ellos ni lo oyen ni pueden comunicarse con el que está llamando ni nada. Cuando vendes un producto que ves que ayuda a personas que llevan con un problema 50 años, eso es un lujo con ingenieros. ¡Suscríbete al canal!